Esa palma mataron la palma cuando mataron la palma Le hicieron salganza cuando lo toqué el jefe No están pobres hombre, la pollo pa que rollo Todos para allá güey, para donde Que son, que son, que son Me hicieron la palma cuando lo mataron Estaban por ahí para que vaya la polla y digan de mero la verga Onde mero, que pinches puro, a ver están los putos para que les caigan Estaban deportes y deportes a la verga hombre No se pueden atender los pinches medios a la verga Estaban reportando en la BXJ Estaban reportando a los particulares Ahí es donde se tomó la balza Pero no se pueden atender los pinches medios a la verga No pasa nada, y ahí en las unidades Ahí en las unidades, se corta como hojas Cedió el topón Nadie van era abajo Caminamos con la muerte La nueva generación La pinche maña la verga Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo que no se anda con mamadas Se puso caliente hasta el culo de gobierno Todo el pinche estado parecía el puto infierno Vieras ver visto como cantaba el cuerno Se miraban de los contras los putos Salían corriendo, bramando Cuando toparon a los sicarios Les hizo falta el culo a los pinches bastardos Con el barreto en mano los gotos Se paniquearon un R modificado Nomás tronaban pergasos Cuernitos de disco y pixeles de negro Chalecos doble placa La verga se puso feo Como apestaba plomo Cuando llegó la seméfo Los hicieron coladera que ni distinguían los cuerpos Se puso así, algo así como en Siria Más ardillados que la puta marina Al que la deba pues me le quitan la vida Así lo dijo el mando Estos güeyes se lo reafirman Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 con granadas Afirmativo que no se anda con mamadas Pinche topón sota entre una lluvia de balas La racita dejó en claro que no se anda con mamadas Pinches perrazotes con el mini le sentaban Mientras sentían que mamaban Los putos nomás bramaban Nomás se miraba Que destellaba el pierro El comandante se nos fue Pero se llevó a tres primero Nomás pa' que vieran Que le sobraban huevos El puto que se animó Como se arrepitió a lo perro Ese culero se lo cargó la verga Treinta de regla de los pies a la cabeza Bien desmantelada se quedó la camioneta El puto que traía el cincuenta Tirado por la defensa R en la pinche escuela de ese mar ICT en el CJNG en el chaleco Bien vergas Huevos de disco largas cortas expansivas Con cero miedo encomendados al de arriba Nadie baja bandera aunque se ponga bien pelada Afirmativo, afirmativo en la maña del Jeep Hasta troca silberato Radiando el de frecuencia Y de todo reventando Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Afirmativo, aquí no se anda con mamadas Se dio el topón Nadie bandera abajo Caminamos con la muerte Caminamos con la muerte La nueva generación Cuernos de disco R15 Con granadas Confirmativo, aquí no se anda con mamadas